Venom es la piedra angular del nuevo universo cinematográfico de Sony Pictures. Significa el inicio de un nuevo camino, que pretende emular Marvel y, aprovechando que cuenta con derechos de cerca de 900 personajes de la casa de las ideas, derivados todos ellos del mundo de Spider-Man, para armar su propia franquicia comiquera. Además de la secuela de Homecoming, que llevará por títulos Spider-Man, Lejos de Casa, y el citado filme de Venom, Sony desarrolla las películas de Morbius, Silk, Hackpot, Newtwatch, Black Cat, Silver Sable y Kraven el Cazador. Una de las primeras en llegar será la aventura en solitario protagonizada por el vampiro Morbius, que estará encarnado por Jared Leto en un filme dirigido por Daniel Espinosa, Live. También está en marcha la película en solitario de Kraven el Cazador, villano que reclamó Ryan Coogler para Black Panther, y que contará con libreto de Richard Quenck, The Equalizer 2. Vista las buenas relaciones entre Sony y Marvel, la secuela de las aventuras del rey de Wakanda sería el escaparate ideal para presentarlo ante el gran público. Estamos centrados en ser lo más fieles que podamos a los cómics, afirma Variety Samford Panic, presidente de Columbia Pictures, filial de Sonic aglutinará estos títulos de héroes, villanos y antihéroes. Entre ellos, también estará la película de Nuktuar, un vigilante enmascarado que debutará en el cine de la mano de Spike Lee. Además, la onceada película Silver Sable y Black Cat, ha acabado con dos películas en solitario. El primero en llegar será el filme de Black Cat, el alter ego de Felicia Hart y, interés amoroso de Peter Parker. Creemos que el personaje de Black Cat es suficiente con una gran historia de fondo y un canon de material para justificar su propia película, dijo Samford Panic. Todo indica que Gina Prince-Viteward, directora y guionista asignada a la película que unía Silver Sable y Black Cat, abandonará el proyecto, aunque será productora de ambos filmes. Si finalmente ella no continúa como directora, la intención de Sony es contratar a otra mujer. Asimismo, expresó que el universo Spider-Man les da una gran oportunidad para presentar y explorar numerosos personajes, entre los que destacarán los femeninos. Hay villanos, héroes, antihéroes y muchos de ellos son, mujeres, son auténticos, totalmente dimensionados u absolutamente únicos. Por último, Sony contempla la posibilidad de hacer películas con caricación R, para adultos, del corte de las que fueron las de Deadpool. Aunque por el momento, Venom tendrá una puntuación PG-13, que le servirá para conectar en un futuro con el Spider-Man de Marvel encarnado por Tom Holland. Más información en MSN, ¿Cómo nació la historia de Spider-Man? Diario de desarrollo haz clic para ver el vídeo completo Volver a reproducir vídeo o siguiente el torpe hilarante plan de huida de estos ladrones Soomin.televisión El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París En las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxime Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda César o.dw.com y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Visita nuestro sitio web, http2.com y canta un cancelar 0-0-3-48 Configuración desactivado HDHQS de lo, ¿Cómo nació la historia de Spider-Man? Diario de desarrollo, ¿Cómo nació la historia de Spider-Man? Diario de desarrollo 3D Juegos Ver más vídeos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, que mirar próximamente el torpe hilarante plan de huida de estos ladrones Soomin.televisión 059 El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París D.W.com 446 Yaui canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 1-41 Balacera interrumpe transmisión de Saila El Universal 049 Así comenzaron el año 2018 los famosos El País 1-31 Time Sub Las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Euroneus 056 Azuki, El Erizo con 300.000 Seguidores en Instagram El País 046 El Vale Angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23 Príncipe Harry entrevista a Obama El Universal 1-1 Primeras veces complicadas Abuelito sobre Overboard Busvideos 037 En la playa también se hacen obras de arte Busvideos 1-5 Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre Bansowobies 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar Busvideos 043 Star Wars suma casi 100 md Dentaquilla navideña AFP 051 Kevin Spacey Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bansowobies 050 Una pareja de buceadores se casa bajo el agua Camerone Una siguiente Exemplos Subtitulado por Jnkoil 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 Subtitulado por Jnkoil